Música Las partes de la roquilla son la roquilla con los pistoles, luego está el pancho, son así, ahora son la llave del agua, jabón de la córne, y la venta de viento metal gira y vibra fácil. Las primeras trampas fueron utilizadas en la casa y en la guerra y en el océano. El viento metal, varios sonidos se producen como en la mañana, un momento de viento metal mediante una boquilla y produciendo un aire, produciendo aire que sale de la boca. Después también el instrumento, el instrumento que tiene en Navara, por lo tanto le da ventajas y desventajas al instrumento. Las ventajas es que puede tener casi la mayoría de los instrumentos a la mayoría de las notas, puede hacer todas sus alteraciones y las desventajas es que el instrumento, una posición a otra, tiene que pasar por todas las cifras de alrededor, cuarta y cuarta y cuarta. Música Las orquestas sinfónicas y conocernos todos se utilizan para pertenecer a la parte de los bajos. Entonces la mayoría de las obras, al de acompañamiento o contracanto rara vez, suele aportar cuando el compositor desea darle más potencia a la melodía que entraría a formar parte de la melodía. Un psicólogo cursa de estos instrumentos y que se clasifican como aerófonos. Un aerófono es un tubo cerrado o abierto que se le puso una columna de aire que actúa como campo de resonancia. Estos instrumentos, como la tuba, pertenecen a la familia de metales que produce la agregulación, es el metal de la boquilla. La boquilla es una de las vidas más importantes del instrumento, ya que es la parte que entra en contacto con los labios del instrumentista. Siendo también la que más incluye en la calidad del tubo, que hay en la foto del tubo. El tubel. El tubel es la parte más estrecha del tubo. Su diámetro puede variar entre 0,75 decímetros y 0,75. Y su longitud es mayor de 50 centímetros. Depende de los modelos de trompa y de sus fabricantes. Esta parte es muy importante porque es donde se coloca la boquilla. Debemos tener un especial cuidado al mantener el tubel siempre limpio en su interior. La campana. La campana es la única parte de la trompa que es totalmente pública y que se parece a la forma de una campana. Esta bien importante es porque a los trompaistas colocan su mano derecha introducida en la campana. Y ahí tenéis otra bomba. Las válvulas. La válvula es un tubo cilíntrico que tiene 2 amperos para que pase el aire. Las llaves o palancas hacen que cambie el sonido o que no cambie. Y ahí tenéis la bomba. Hoy en día hay dos tipos de palancas o llaves. Las de cuerda y las de metal. Las de metal. Las de metal. Apoyaremos los lados y la procedemos el sonido. A ver, esta es la bomba contra la trompa. Aquí se sube y se baja la trompa. Después tenemos lo que había comentado antes. El pabellón de la campana. La llave es el agua. Es el punto donde más agua se va a concentrar. Justo que es la nube. La bala principal. Que la bala tiene dos partes. La bala externa y la bala interna. Pero esto es un amplio. La diferencia entre la bala externa y la interna. O sea, un poco de separación. La que tiene que producir. Tiene que seguir llevar el aire sin conseguir una fuga. Sin que haya ninguna fuga. El puente de soporte. Los famosos dos puentes. Suelen haber dos. Y si en caso de que hubiera otro expositor. Estar que haría pequeños. Para que la bala externa no se funcione. Para que la bala externa no se funcione. Es una llave. Con suelos. Unica lindo que queremos. Para hacer más fácil la posición. La posición es otro cuarto. Son siete. Pues tenemos la primera posición. La segunda posición. Que es entre la campana y la primera. Después está la tercera. Que es justamente la campana. La segunda posición. Si os fijáis un poco. Hay aquí una referencia. Para hacer más fácil. Para que os salga. La referencia de que es el brazo estirado. Y la sexta. Que sería con todo. El transpositor nos facilita mucho. A la hora de interpretar el pasaje rápido. Por ejemplo. Yo tengo. Un to. Para. Si tengo que ir a un sitio. Le toca mover todo el brazo. Con el transpositor. No habría falta de mover la, sino con el do apretando. Haría el do. Soltaba saltar. La purpudilla. L fala. Que es por dónde soplamos. Y hacemos la vibración. con los labios. Luego la tenemos la campana. Que es por donde sale el sonido. Las llaves. Las llaves. y hay unas que también van por cilindro o por pistones estas por cilindro y hay otras que van por pistones luego aquí abajo tenemos el desagüe de todo el agua que se condensa pues si no nos lo haría en el final y lo que son las bombas estas son las bombas de afinamiento hay unas que son las que es para cada pistón que afilan un poquito y después aquí atrás tenemos la principal que es la que afina lo que es todo el cuerpo de la tuba y ya la dropeta puede estar en la octava de un poco de un poco de un poco de un poco la dropeta puede estar en la octava de un poco el troncón sonrano el troncón alto que es muy bueno el troncón tenor el troncón bajo el troncón de abajo el troncón alto y el troncón alto el troncón alto es muy parecido a este solamente que es más cuanto más agudo dicho más cortito pues es bastante cortito el troncón tenor que es el más utilizado más conocido que es el troncón tenor y el troncón alto y el troncón alto solo que es más alto no habrá más grande después tenemos el troncón de pistóneas ...conocido, que acorta la cualidad del trombón, es el poder hacer un examen... ...que ha quitado los instrumentos de la manera que no me ha quedado. Entonces, es un instrumento, es un tipo de trombón que la tiene mucho éxito. Por eso voy a tener que ser como el vino, un día con la trompeta o algo... ...pero, el quinta, cuando dice el trombón bajo, lleva dos pistones y cualquier tema... ...bueno, para que se haga algo más grave y llevaría a medida de un traspositor... ...que sería procesado. La tetua guarderiana que desarrolló Richard Werling. Y esta tetua es como si fuera un bomba a tiro, es mucho más pequeña... ...pero la tesitura es mucho más aguda que la de la tetua. Y la utilizaba, este buen hombre, para el... ...la primera vez que se la utilizó fue en el anillo de los nivelungos... ...que es de Richard Werling. Y destacaba fundamentalmente... ...porque entonces, el tema de los metales, de los pistones... ...ya no había para ejercitura. Sería un tono. Es una tuba redonda que... ...la más o menos la utilizaban para los desfiles. ...y en la Rusia y la Rusia utilizarán el caballo...